Además, en el segundo tiempo por ahí tenemos un disparo, porque siquiera queda un poquito, nos metemos y creo que el partido es otro, y creo que hasta con las once completas, el partido hubiera sido otro lado. Gracias, Karina. Siguiente pregunta, a la señora que estamos con el colaborador, ¿qué tanto influye en la presencia de la adquisición en la colaboración? ¿Está en la actitud de beneficiar o qué tanto la presión puede ser en el resto de la elección? Hola, bien, buenas tardes. Yo creo que, bueno, creo que casi la mitad de ahí está esta mañana, pero es un buen femenino, eso es algo muy positivo para toda la liga. Primero, todos sabíamos que iba a ser un problema que atrae mucha gente, pero también las varias veces pasadas escuchamos, pero yo les creo que la visión es maravilloso que estén aquí, o probablemente cada vez haya más y no vamos a seguir en este tipo de traer a esta vez. Justo por Stephanie, ¿cuál es su condición física? Ella se le vio entrenando en días anteriores y ¿cuándo tendría fecha de regreso? Hola, profesor, buenas tardes. Lo que me dejó contra Cruz Azul, habíamos hablado que es, estamos deteniendo del umbral del dolor de este, por parte del servicio médico estamos a más desplazados, pero inclusive a Facitis, que la está prácticamente, es muy complicado, entonces, espero recuperar el otro. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Hablando de la derrota que se llevó a Noé, ¿crees que también hay unas condiciones como la exclusión? ¿Qué pasa esta disciplina en el campo después del partido pasado también? Bueno, ya está dando una excusa, pues las he dicho buenas tardes, no sé, tendré que realizar la primera maría que les saca a la Eval, no sé si es muy rigorista, porque ahorita no tenemos que ir por la mano, no por levantar el pie, pero pues tenemos que revisar la vida, nos parece un poco excesiva porque después hay unas patadas y un paro maná en las dos horas y no hay una tarjeta para ella, entonces, a veces nada más pienso que el criterio puede ser muy justo, yo creo que eso nos condiciona en la segunda parte de la intensidad, no creo que haya indisciplina, yo creo que Héroe es una jugadora cero malintencionada y llega tarde y pues con ninguna intención, pero simplemente la termina atropiando. Bueno, bueno, algo de lo que trabajamos y aparte, si se trata de regreso, si me permite, lo que se trata de presentar en equipos que se trata de lo que mencionaste, todo colectivo, obviamente hay que pasar por un modo individuo también, y eso también hace que el equipo todavía se utilice más, obviamente el hecho de que estén pasando por un modo individuo, por ejemplo, tratamos de canalizar para que sean los colectivos, para que todo ese deseo de hacer las cosas bien, no sea solamente para los 100 personas que se encuentren, para que haya un sentido colectivo, ¿por qué?, porque si es como los trabajos, si es como me gusta, y me parece que nos han entendido que cada vez mejor, pues si, obviamente, en cada partido se trata de analizar la vida, para ver que, por la mejor manera, para tratar, para sacar provecho de lo que podemos sacar, provecho de las deficiencias de cara a la vida, ¿verdad?, y eso es básicamente lo que nosotros en el que nos empezamos a trabajar, de las deficiencias de dicha, posiblemente, le puedo estar con lo más pronto, posiblemente, no tengo una fecha exacta, ¿no?, pero lo van a acabar con los 100 personas que tienen en su principio, por ejemplo, así. Otras preguntas, porque, vemos que desde el minuto uno, para defender el partido, pelean por el valor, tienen una buena actitud, si pierden el valor o malo, se tratan de recuperarlo, si están ofendiendo, siempre encuentran la buena compañía, pero, ¿cómo lograr esa conjunción del equipo, y para que se vean este tipo de resultados? Gracias. Buenas tardes, gracias. Bueno, estoy convencido de que, con el trabajo, yo realmente, con el convencimiento de la de la biblioteca que trata de trasmar, internacionalmente, se trataba de trabajar, digo, de alguna manera, ella se propone mucho de su parte, tiene una convicción, un deseo de hacer las cosas bien, de terminar, de crecer, sobre todo de aprender, que están con mucha culpa, de seguir haciendo las cosas bien, de seguir aprendiendo, de seguir mejorando, y eso creo que va a ser mucho más fácil. El hecho de que ya es, que quieran que nosotros pescamos más, que vamos más de nuestra parte, para hacerles las mejores herramientas posibles, creo que es una manera que estamos trabajando, que estamos trabajando, que día con día, entonces, eso me parece que es un... y se han dado los resultados de esa manera, en gran parte de la mayoría, por necesito siempre, y bueno, obviamente también...